Grupo de Oro Presenta Vamos a parar a quienes se han llevado los recursos del Estado para destinarlos a sectores más marginados. Aseveró el candidato a la gobernatura por el Partido Revolucionario Institucional, José Ascensión Orihuela Bárcenas, durante su segunda presentación en campaña en el municipio de Uruapa. Vamos a parar a quienes se han llevado los recursos públicos del pueblo de Michoacán y ese dinero que se han enviado, que se han llevado, lo vamos a dedicar a servicios para ustedes. Tengan la certeza que con su apoyo, con su voto, con el voto de la gente que ustedes convenzan, ¡Vamos a ganar! Asimismo, dijo conocer de las deficiencias en servicios municipales de las que padecen los uruapenses y refrendó su compromiso para promover la mejora del agua potable, del buen servicio de iluminación pública y drena. Yo sé bien la necesidad que tiene nuestra gente de tener buenos servicios municipales, agua potable, drenaje, buen servicio de iluminación pública, calles pavimentadas. He escuchado por cerca de 3 mil simpatizantes a su proyecto político, el también abanderado del Partido Verde Ecologista de México, insistió en que la vía del desarrollo para la región uruapan debe partir en el impulso agroindustrial, por la riqueza y cultivo con la que cuenta la zona. Con imágenes de Francisco Cepeda, información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadrativa.